Asume como nuevo director del Museo Antón García de Bonilla, Trinidad Pacheco, ante la determinación tomada por parte del Ministerio de Cultura. Las expectativas son grandísimas, de verdad es un aporte artístico y cultural que le queremos hacer a la región. Hay unas directrices desde el Ministerio de Cultura y desde el Museo Nacional para hacer visible el Museo Antón García de Bonilla. Unos programas y unas estrategias que se van a aplicar para que todos los ocañeros y todas las personas del Catatumbo vengan y visiten el Museo Antón García de Bonilla como uno de los escenarios emblemáticos de la región de Ocaña. A su vez espera poder trabajar de la mano de la comunidad ocañera por la cultura del municipio.